En el municipio de Jaueirande se realizan acciones de asesoramiento en diferentes instituciones sobre temas relacionados con la gestión documental y archivos, una de las políticas que atiende el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, SIGMA. Así lo informó a Radio Victoria de Girón la Máster en Ciencias Raquel Pérez Cano, especialista del Sistema de Gestión Documental y Archivos en el Territorio, quien precisó que durante los primeros seis meses de este año, las labores han estado encaminadas a asesorar las instituciones en lo referente al marco legal. Además, se han llevado a cabo talleres de implementación del sistema y visitas de control. Pérez Cano señaló como nuevas normativas jurídicas el Decreto Ley Nº 3 de 2020 del Sistema Nacional de Gestión Documental y Archivos de la República de Cuba, el Decreto Nº 7 de 2020 del Reglamento del Sistema Nacional de Gestión Documental y Archivos, así como la Resolución 201 del 2020 del SIGMA, que se refiere a los lineamientos generales para la conservación de las fuentes documentales, y la Resolución 202 del 2020 del SIGMA, que constituyen los lineamientos generales para la digitalización de las fuentes documentales. La especialista comentó que durante este periodo en el territorio hawaiense se han visitado más de 20 entidades y destacó que todos los trabajadores y directivos han asimilado de forma positiva los asesoramientos recibidos y se trabaja en la reorganización del sistema, acorde a lo que rigen las normativas. Realizan en Agüe Grande acciones de asesoramiento para la gestión documental y archivos. Para el Sistema Informativo de la Radio Cubana, Yereisy Hernández González.